hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo de aprende a programar en punto net soy alberto picazo en esta ocasión con un vídeo de sobre asu para ser más concretos de cómo depurar una azure función en en asu para ello vamos a crear una nueva azure función para seguir un proceso desde cero entonces vamos a abrir el visual studio 1019 y vamos a crear un new project este un project vamos a seleccionar que queremos hacer una azure función vale seleccionamos azure functions si no tenéis bueno si tenéis el visual studio 1019 os va supongo que va a aparecer y si no tendréis que bajaros el sdk de o sea ir al instalador y bajaros el instalador de azure función instalar en principio ya te digo que deberíais tenerlo le damos aquí y aquí vamos a poner funciona papel demo vale y se va a guardar ahí vale pues nada le damos a demo azure creamos y aquí ya sabéis que una azure función bueno aparte de tener dos versiones que la 1 sería con netframework y la 2 sería con netcore e pues elegimos la versión que queramos tienen sus detalles que decir por ejemplo en la forma de acceder a la configuración es diferente netcore que en netframework también en netcore pues nos permitirá desplegar en servidores de linux y netframework tiene que ser por narices de windows entonces como aquí intentamos estar a la última pues vamos a hacer la demo con la azure función la v2 que es con netcore que bueno siempre será más rápido y entonces luego tenemos los desencadenadores los desencadenadores pues como ya hemos visto en otros vídeos pueden ser con diferentes cosas con un http trigger un cosmos no me deja una cola un cada cierto tiempo bueno pues vamos a usar el http trigger que es con el que un suscriptor me ha dicho que tenía problemas y es con el que quiero hacer esta demo para crear una azure función necesitamos una cuenta de almacenamiento con lo que lo que vamos a hacer es darle a browse y seleccionar una dentro de nuestro azure yo tengo aquí una que he creado para la ocasión que se llama demo azure aprende azure vale si no la tuvierais pues le dais aquí a create y le ponen los datos y le dais a crear no tiene no tiene más vale entonces le damos aquí a add ya hemos vinculado una cuenta de almacenamiento y esta es la autorización que puede ser pues autorización de función una autorización anónima para todo el mundo o como administrador en principio vamos a dejar como está aunque si quisiéramos un acceso a todo el mundo le daríamos a anónimo le damos a ok y se nos creará nuestra nuestra función vale la tenemos aquí ahora bien si vemos está compilando los paquetes ahora se quitarán los errores vale dentro de los archivos del files instance que se nos crea que tenemos tenemos el código que sería la función tenemos el host json que sería la configuración que se subiría a nuestra azure a nuestra azure funcional portal aquí si tenemos una conexión string lo que sea la podemos poner aquí aunque también la podemos poner dentro del portal así da igual lo que tuviéramos aquí que no que sea algo ponemos mal aquí no afectaría si la configuración la ponemos en el portal como lo vamos a ver ahora en cuando terminemos el ejemplo y luego muy importante para poder depurar es que en local settings aquí pongamos o sea que primero que existan local settings porque si no existe local settings nos va a decir que eran hay que no nos deja y por otro lado si tuviéramos aquí una cadena de conexión vale por ejemplo voy a poner así conexión string y por ejemplo si fuera una sql server conexión string pues ya sabéis ya ves y ahora vamos a poner sql sql conexión string por ejemplo y aquí pondríamos la que fuera vale con esto punto y comano perdón vale pues ya sabéis si si necesitáis depurar y que tenga un acceso a una cadena de conexión o lo que sea ya sabéis aquí vale obviamente también en host aunque esto lo podemos poner también en el portal como ya he dicho pero si queremos depurar importantísimo lo que queramos usar que esté aparte de en host en nuestra local settings vale ahora dentro de nuestra función si queremos poder acceder a esta configuración tenemos que seguir unos pasos si estamos en la versión 2 de las azules funciones vale que también es bastante bastante importante lo primero pues asegurarnos de que esté en la cadena de conexión en nuestro local settings como ya he dicho luego comprobar si si está usando el el using de microsoft extension configuration como vemos aquí no está con lo que lo vamos a añadir vamos a poner aquí using microsoft extension configuration vale de momento claro no sale en azulito en gris clarito porque no estamos usando otra lo siguiente que tenemos que hacer es añadir un tercer parámetro a la llamada a nuestra llamada run pues esto sería un parámetro que sería el parámetro de trigger de entrada el segundo sería el segundo sería el segundo sería el segundo sería el tercero sería el que tenemos que añadir que se llama ese que tú en context ese cution context y le vamos a llamar por ejemplo context vale esto se le pasa por parámetro a nuestra azura de función vale ahora lo siguiente que tenemos que hacer es acceder acceder perdón se me queda me queda en blanco por ejemplo una variable config que sería igual a new new configuration builder aquí configuration builder punto set base paz a ver esta a ver esta a ver esta a ver a ver set base paz del context punto función app directory vale a json file porque lo que queremos añadir es el json file del local settings para poder acceder a él vale entonces le ponemos este nombre el local settings json lo copio de aquí local settings json vale le estamos diciendo donde está el paz de nuestra azure función vale para que coja el local settings json y le vamos a pasar el parámetro opción opcional dos puntos true vale para que para que sea opcional o no el que esté el archivo y un reload on change reload on change a true o sea si lo cambiamos que directamente se se recargue la configuración y lo vamos a poner como ad environment variables y build a ver vale a ver que pasa aquí esta tija configuración builder a ver vale ya se ha quitado el error vale diréis y porque tengo que ponerle aquí el que el archivo ojo tan sensacional porque cuando desplegamos el archivo directamente no existe entonces cuando compila si no lo encuentra va a fallar, entonces esto hay que ponerlo como true aunque realmente sea obligatorio que esté pues ya no va a funcionar, entonces ya tendríamos nuestra configuración cargada, ahora como accedemos a ella, pues por ejemplo ponemos config.getConnectionString por ejemplo el getConnectionString de el nombre que hayamos puesto, por ejemplo aquí sqdConnectionString y esto tener mucho cuidado que esté bien escrito el connectionString ese esté bien escrito porque si no, no lo va a encontrar entonces así, mira, con ese lo he pegado de una configuración que ya tenía esto hay que tener cuidado porque si no, no lo encuentra y ya tendríamos el getConnectionString voy a ponerle una variable que sería connection igual para poder acceder a ella y que veáis que funciona pues por ejemplo si quisiéramos poner también en local settings otra variable pues yo que sé que fuera por ejemplo api key api key por ejemplo para que veáis que no solo son conexiones string lo que podemos usar vale, entonces aquí en la Azure Function vamos a crear también para acceder a esa y voy a ponerle api key igual y ahora sería config que sería la variable de configuración que he creado y el key que hayamos puesto, en este caso api key así accederíamos al valor de la api key para que tengáis dos ejemplos tanto de pillar la cadena de conexión como la api key vale, pues ya tendríamos la Azure Function configurada ahora lo que vamos a hacer es desplegarla nos ponemos aquí encima y le damos al segundo botón publish, si no lo hacemos mediante un pipeline de Azure DevOps aquí vamos a darle a create new y un create profile aquí pues el nombre que dé me da igual la suscripción el resource group el hosting plan este lo crea por defecto con estos valores y el storage que ya tenemos creado vale, pues nada más si tuviéramos una base de datos o lo que sea le daríamos aquí entonces le damos a create y se nos crea voy a pausar el vídeo para que no se me alargue porque esto tarda un par de minutos vale, ya se ha creado el perfil de publicación entonces le damos aquí a publish para que se me publique en mi portal de Azure esto también tarda un poquito con lo que voy a pausar ya se ha publicado si vamos a nuestro portal de Azure que lo tengo aquí veremos que es este este app selfie que es función app demo Azure con lo que entraríamos aquí y ya la veríamos corriendo importante si queremos depurar en remoto es decir con el http trigger ahora vamos a poder ver que vamos a poder depurar en un localhost simulando que está subido en nuestro portal de Azure pero en otro tipo de triggers podemos simular por ejemplo en un queue trigger en una cola de Azure podemos simular que cuando entre un mensaje en una cola pues que se dispare Azure Función entonces también podemos simularla entonces es importante que para que no coja cuando estamos depurando entre por nuestra por nuestra ejecución y no por la que está subida en nuestro portal de Azure tendríamos que irnos a configuración y en configuración general darle aquí a depuración remota activado y nos pregunta por qué visual estudio estamos usando en mi caso el 2019 le daríamos a guardar y ya y ya saltaría cuando yo esté depurando mi Azure Función la tenga corriendo va a pasar por mi ejecución y no por la que esté publicada en Azure a ver que está ahí tomándose su tiempo vale ya se ha guardado eh aquí si le damos a la configuración de la aplicación que os había dicho que podemos configurar las cadenas de conexión en nuestro portal y que no tuviera en cuenta las que hemos configurado en nuestro código aquí vale si nosotros aquí le ponemos una cadena de conexión el nombre que sea el valor que sea y el tipo pues por ejemplo SQL de Azure vale pues da igual lo que tuviéramos en nuestro código que cogería la que tiene aquí vale eso también no lo encuentra porque muchas veces eh aquí hay un valor puesto y nosotros venga a cambiarlo aquí en el código y no nos lo coge pues bueno que sepáis por qué puede ser y ahora ya para terminar ¿cómo podemos depurar? pues si nos ponemos aquí desde el Visual Studio en el código y le damos aquí a arrancar vale nos eh saldrá aquí voy a poner aquí la ventanita del de la Azure FLI a ver que vaya arrancando vale ya ha arrancado ¿veis? Azure FLI aquí es posible que si es la primera que lo arrancáis os salga una ventana del firewall de Windows diciéndole que si le permites acceso a remoto al Azure Function le decís que sí porque si no no va a funcionar vale entonces como podéis ver tenemos aquí funcionando y aquí os dice que esta es la url para poder probar la Azure Function entonces me la voy a copiar le voy a poner aquí en el Function1 un punto de interrupción aquí vale para que veáis que se me para y voy a cogerme una pestaña aquí y voy a pegar ese localhost API Function1 entonces como podéis ver se me ha parado aquí que sería el código que se ejecutaría en el portal de Azure la configuración ya estaría la conexión como podéis ver ha cogido XXX en vuestro caso cogería la que tengáis puesta de vuestra base de datos o lo que uséis el API Key AAAA vale voy a dar un poco de tamaño aquí no sé a que no veáis el API Key AAAA que es lo que había metido aquí vale entonces lo está haciendo bien y ya luego aquí está esperando un un name que no le he pasado al HTTP esto es null esto hace una deserialización pero aquí esto bueno esto es un código de ejemplo esto realmente aquí estará vuestro código que haga lo que sea vale pero si nos está fallando como en el caso de de este suscriptor que tenía este problema pues aquí puedes ver exactamente que va a hacer tu Azure Function puedes ponerlo en Troy Catch ver donde te falla puedes hacer lo que quieras vale porque realmente estás simulando la ejecución que va a tener en el portal de Azure pero en tu local pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante si tenéis alguna duda a la caja de comentarios por correo ya sabéis por Twitter y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!